Mmm, sabor, aromas, textura, luces, cámara y sazón desde tu cocina. Del Centro Tecnológico de Otelería y Turismo y tenemos con nosotros al profesor Bernardo Torres. Cuéntenos un poco acerca del centro, ¿hace cuántos años existe? Prácticamente el Centro Tecnológico de Otelería y Turismo, que antes se llamaba ENA, está desde el 2007 trabajando hasta esta fecha, pues sacando egresados de calidad y que se pueden insertar en los diferentes lugares, restaurantes u hoteles. Ok, en el Centro Tecnológico me había explicado tras de cámaras que habían varias carreras. Ok, ahorita el Centro Tecnológico está ofertando siete tipos de carreras relacionadas directamente con todas las ramas de la hotelería, comercio y servicio. Tenemos desde los chicos que están elaborando diferentes tipos de café, diferentes tipos de cocteles, tenemos los que están en la limpieza y arreglo de habitaciones, los que están en la cocina, que es lo que vamos a ver el día de hoy, y también tenemos a los que están encargados de pastelería y panadería. Increíble todo lo que ellos ofrecen. ¿Y cómo puede hacer una persona que tal vez nos está viendo desde casa para poderse inscribir o para poder tener información desde el centro? Bueno, está fácil. Prácticamente es la voluntad y acercarse al centro, preguntar cuáles son los requisitos y es totalmente gratuito. Imagínense, gente, totalmente gratuito para que ustedes puedan aprender. Tal vez si usted está saliendo de quinto año y tal vez no tuvo la oportunidad de poder ir a la universidad, esta es una oportunidad magnífica para que usted pueda desempeñarse en un trabajo profesional, a como ellos lo dicen, tenemos agente profesional con nosotros. Y hoy, ¿qué mejor manera de demostrarlo que nos traen estos chicos que vienen a demostrar su gran talento? ¿Algo más que les quiera decir al público que tenemos ahorita viéndonos? Ok, básicamente que hay que aprovechar la oportunidad, hay que estudiar, no cuesta nada simplemente movernos al lugar, preguntar, y nada más que ponerse a practicar y dejar que el docente pues le guíe, y saber de que después de estudiar acá inmediatamente ellos pueden obtener un trabajo. Igualmente el centro lo ubica en los diferentes y oportunidad de trabajo hay, es la voluntad que depende ahí. Imagínense y todavía después de haber estudiado, ellos le buscan la manera de que ustedes puedan tener un trabajo enseguida de haber salido del centro, aparte que me imagino que salen con su título, ¿no? Exactamente, ellos salen certificados como cocineros técnicos y también aparte de la escuela, el centro tiene una ISO que certifica en otros países, así que tienen muchas oportunidades de trabajo, no solo acá en Nicaragua, también a nivel internacional. Imagínense qué lindo esto que nos viene a contar ahorita el profesor Bernardo. Profesor, ¿hace cuántos años usted más o menos está dando clases y en qué área es la que se desempeña? Ok, a partir del 2012 hasta esta fecha estoy dando clases y he tenido la oportunidad de tener diferentes generaciones graduadas con diferentes cargos en la actualidad, ya sea como chef principal en los hoteles y básicamente pues para mí es un gran privilegio poder impartir los conocimientos que yo adquirí también porque en algún momento también fui alumno de la escuela, entonces no solo estoy en la cara de, fui alumno sino ahora soy docente y pues las oportunidades de trabajo que también se me ha dado en el centro han sido espectaculares. La verdad que vale la pena estudiar cocina, vale la pena tener la oportunidad de dar cursos a los chavalos que están en primer nivel de cocina, segundo nivel de cocina y tercer nivel de cocina y pues ahí vamos a ver cómo los chavalos trabajan y nos vamos a dar cuenta pues el trabajo que se ha estado realizando durante todos estos años. Claro que sí, me imagino que también dentro de la preparación ustedes buscan cómo tener una alianza con hoteles, con diferentes centros turísticos y demás para así poder todos los jóvenes que salen ¿verdad? egresados de estas carreras porque ¿es una carrera o es un...? Es una carrera técnica. ¿Es una carrera técnica que dura? En el caso de cocina dura dos años, entonces primer semestre cocina uno, segundo semestre cocina dos, tercer semestre cocina tres y el cuarto semestre está relacionado con las prácticas profesionales. Es ahí donde la escuela hace convenios directamente con los diferentes restaurantes u hoteles y ahí es donde los chavalos se tiran al agua. Una vez que ya saben cortar, se han cortado la mano y de todo, van a trabajar. Como los que vienen acá que se vienen a tirar al agua, literal. Me encantó tenerlo conmigo, profesor Bernardo, por darnos esta breve charla acerca de lo que es. Una oportunidad para ustedes los nicaragüenses que nos están viendo, una oportunidad de trabajo, de poder estudiar, de seguir emprendiendo y seguir adelante.